¿Qué es el FATLANTE? Bueno, el FATLANTE fue el grupo y factor cero negativo, los otros grupos y factores tenemos el stock bastante completo, pero bueno, es un grupo y factor complicado, solamente el 4% de la población lo tiene, y más que nada se da en el País Vasco por el tema de los cruces de casta entre ellos. Nunca se reprograman cirugías, es un grupo complicado, pero se puede conseguir, y por eso tenemos un equipo de promoción que cuando pasa este tipo de situaciones, llaman a los donantes que tienen dicho grupo y factor, para que se acerquen a donar al centro regional que queda acá en 15 y 66. Los requisitos para donar sangre son de 16 a 65 años, con los 16 años aclaramos que sin permiso de los padres ya tienen edad para acercarse y donar, gozar de buen estado de salud, acercarse con algún documento de identificación personal, y nada, gozar de buena salud, y pueden, si no les queda cómodo, acercarse a 15 y 66, tenemos una página en Facebook que se llama Sangre Circulando, en la que quincenalmente ponemos las colectas que se realizan a lo largo de toda la ciudad de La Plata, con nuestro móvil, o en facultades, lugares de trabajo, donde sea más cómodo para que la gente se acerque a donar. No obstante, también si tienen alguna pregunta, si están tomando alguna medicación, si tienen alguna enfermedad, pueden escribirnos a emodifusión, arroba gmail, o a sangre circulando, que un equipo de profesionales médicos va a estar respondiendo a sus inquietudes. Ustedes, la sangre que tienen acá, se destina para aquellas personas, aquellos pacientes que están necesitándola, por supuesto, en los hospitales. Sí, sí, obviamente, la sangre tiene un stock, tenemos una guardia, y siempre que haya alguna emergencia, se destina al hospital y a la persona que se necesita esa sangre.